Estamos presentando este tercer disco que se llama The Barrio. Es un disco que tiene 14 canciones, de las cuales 9 son mías, algunas compuestas con amigos, como Mario Álvarez Quiroga, que es un proce del folclore, Edipi Carabajal, Manuel Orellano, otros jóvenes compositores, y bueno, son canciones que estamos presentando ya en vivo, tocándolo, y si Dios quiere ya después del verano se viene la presentación oficial de este disco aquí en Buenos Aires. Desde los 11 años que canto, a los 13 años hago mi primer disco, un disco producido por Roberto Canto, el dúo Coplanacu, que siempre ha estado ahí apoyando. El segundo disco tenía 19 años, se llama Donde se espeja la luna, todos los pueden buscar por YouTube, por Internet, están ahí. Y este disco que ya me encuentro un poco más caminado, digamos, viajando mucho, conociendo muchos amigos, compartiendo, como te decía, con muchos músicos. Músicos que admiro, sobre todo de Santiago del Estero. En Santiago del Estero hay una, como me apuntabas, de la escena musical, hay muchos nuevos talentos, muchas bandas que suenan con contenido social, con buenos arreglos. Hay también un profesionalismo que se incorpora también, que está buenísimo, que se puede dar, muchos jóvenes que viven de la música. Y creo que también depende eso de ver también a muchos artistas nacionales, que están haciendo una tarea muy importante en cuanto a la música popular. Nosotros fuimos los primeros que grabamos Guaracha Santiago en un disco de folclore. Es un ritmo santiagueño para bailar, bailable, que tiene también algunas influencias del merengue, algunas influencias de la cumbia, de Colombia. Un ritmo no demasiado conocido, por lo menos para los porteños, eso seguro. Claro, en Santiago lo mamamos desde chico, a la Guaracha Santiago. Pero bueno, en el folclore no se tocaba, era como un ritmo relegado, marginado, de los barrios que han nacido en la ciudad. La música ha crecido desde Santiago del Estero. Sí se ha dado la oportunidad de venir y de caminar otros caminos. Y para mí ha sido muy enriquecedor y lo sigue siendo. Pero creo que se puede hacer una carrera desde cualquier lugar. Sí, obviamente hay más herramientas, pero uno tiene que estar claro qué es lo que hay, qué es lo que tiene para dar.